Música Música Yo soy borracho y un loco también Música Pero tú sabes que yo a ti te amo Música Y que yo nunca te dejaré Música Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Música Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Música 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 Ese concepto es que yo soy el juego, que soy borracho y un loco también Pero tú sabes que yo a ti te amo, y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar ¡Sabor!